Hola, bien, mis amores. Vamos a iniciar con nuestra clase. Se recuerdan de que el día de ayer hablamos sobre los transportes públicos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién se recuerda? ¿Quién se recuerda? Muy bien. El día de ayer hablamos sobre los transportes públicos. Vamos a preguntar acá. Erika, ¿me puedes mencionar un transporte público? Un transurbano. Muy bien, desde Casica. Mateo, ¿me puedes mencionar un transporte público? Dime, Mateo. Un transmetro. Muy bien, un transmetro, ¿verdad? Y el transurbano, ¿qué? Eso nosotros lo podemos encontrar. ¿En dónde? En la ciudad, ¿verdad? Algunas veces nosotros nos damos la oportunidad de viajar hacia la ciudad y utilizamos estos medios de transporte, ¿verdad que sí? Muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre los medios de transporte privados. Vamos a preguntarle acá. Sarita, ¿tú sabes un medio de transporte privado? ¿Cómo? Vamos a ver, vamos a preguntarle, Casica. Joaquín, ¿sabes de algún medio de transporte privado? Activo tu micrófono y me dices. Las pulmas. Las pulmas. Ah, muy bien. Ese es un medio de transporte privado. Excelente, mía. ¿Tú sabes de algún medio de transporte privado? ¿Qué tienes en cojita? Vamos a ver. Pregunto, mis amores, ¿será que el taxi es un medio de transporte privado? ¿Sí? Sí. ¿En casita me dices si el taxi es un medio de transporte privado? Sí. Sí. Muy bien, es un medio de transporte privado porque nosotros pagamos, ¿verdad? Para que nos lleven hacia nuestro destino, ¿verdad, mis amores? Por ejemplo, si mi abuelita vive en la ciudad, en la capital, yo vengo, llamo a un taxi y el taxi es el encargado de llevarme hacia mi destino, ¿verdad? Hacia la ciudad. Entonces, tengo que pagar, ¿verdad? Muy bien. ¿Tú te has subido a un taxi? ¿Tú también, mía? Muy bien. ¿Y Guanzarita, mami, te has subido a un taxi? Yo también me voy a subir a un taxi. Yo también me he subido a un taxi. Me he subido a un taxi. Muy bien, Mateo, ¿se has subido a un taxi? Yo no me he subido. Yo no he subido. Ajá. Muy bien, mis amores. También, hoy en día, mis amores, también existen los medios de transporte que le llaman Uber, ¿verdad? Que por medio de una aplicación nosotros seleccionamos, ¿verdad? Nuestro destino, hacia dónde queremos ir y bajamos por medio de esa aplicación, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ellos son los encargados de llevarnos a nuestro destino. También, los Uber son unos carros particulares, ¿verdad, mis amores? Que también son los encargados de llevarnos hacia nuestro destino. Bueno, ¿quién se ha subido a un Uber? Mía, Erika, Sarita, Javi. Muy bien. ¿Y en casita? ¿En casita quién se ha subido a un Uber? Levanta la manita. Muy bien, Oscar, Joaquín. Mateo, ¿tú te has subido a un Uber? Levanta tu manita, Nathalie. Abril. Ah, muy bien. Por ejemplo, yo sí me he subido a un Uber, mis amores. Porque si quiero venir al colegio, debo de pedir por medio de la aplicación un Uber y me viene a dejar hacia mi destino. ¿Cuál es mi destino? El colegio, ¿verdad? Muy bien. Bueno, mis chiquitos, el día de hoy les traje un juego. Observen. Acá tengo unas imágenes, pero están dobladas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Yo, ustedes tienen que ir adivinando qué medio de transporte, si es privado o es público. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Están listos en casita? ¿Están listos acá? Bueno, les voy a activar su micrófono. Bueno, ahorita lo vamos a tener apagado un ratito. Mientras yo vaya enseñándoles las imágenes, ustedes me irán diciendo. Bueno, pregunto acá. Primero acá en el colegio y luego acá en el casita, ¿sí? ¿Qué creen que imagen es? ¿Qué medio de transporte es? ¿Cómo se ve, Erika? ¿Un auto? ¿Un auto? ¿Tú? Es un taxi. Taxi. Allá en casita dicen que es un taxi. ¿Acá? No, creo que es un taxi humano. Un taxi humano. Bueno, vamos a ir retoblando. Observen ahora. Un taxi, un taxi. Un taxi. Un taxi. ¿Será un auto o es un taxi? Sí. Así. Sí. Es un auto. Pero a estos autos nosotros le llamamos Uber. Entonces, ¿es privado o es público? Es privado. Privado. Es privado, ¿verdad? Porque nosotros utilizamos este medio de transporte para nuestro destino, ¿verdad? Y pagamos una cierta cantidad, ¿verdad? Vamos con el siguiente. Vamos a preguntarle en casita y luego acá a mis amores, ¿sí? Bueno, en casita, ¿qué medio de transporte es este? Yo estoy. Yo estoy. Yo estoy. Yo estoy. Yo estoy. Yo estoy. En casita dicen que es un transurbano. ¿Y acá qué dicen ustedes, mis amores? Un transurbano. Un transurbano. Yo estoy. ¿Querés está un transurbano? ¿No? Transurbano. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver. Vamos a desdoblar la imagen. ¿Qué? Sí. Muy bien. Eso es fuerte. ¿Público o privado? Privado. Público. Público. ¿Verdad? Muy bien. Vamos. Muy bien. Vamos. Muy bien. Excelente. ¿Qué es? Es que se ha subido a un taxi. Es un taxi. En casita me dicen que es un taxi, ¿verdad? Muy bien. Y acá, ¿qué creen ustedes, qué imagen es? Taxi. Vamos a ver si es un taxi. Tan, 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 tan. ¡Tantil! Muy bien. ¿Este medio de transporte es público o privado? Privado. Muy bien. Excelente. Vamos con el siguiente. Desde casita. Desde casita. Un nube. ¿Qué medio de transporte es este? Estrameto, estrameto, estrameto. Estrameto, estrameto, estrameto. Muy bien. Oscar, muy bien. Bueno, en casita me dijeron que es el transmetro. Y ustedes acá que dicen que es el transmetro. Vamos a ver. Vamos a descender nuestra hojita. Y sí, eso, transmetro. Muy bien. Pregunto en casa primero. ¿Es medio de transporte público o privado? Público. Público. Muy bien. Público. Muy bien. Excelente. Vamos con el último. ¿Y acá qué tenemos? ¿Me dicen acá? ¿Un bus? ¿Un bus? Bueno. ¿Allá en casa? Activo micrófonos y me dicen qué es, qué medio de transporte es. ¿Qué medio de transporte es? Bus. Bus. Es un bus. 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 Vamos a ver. ¿Será un bus? ¡Sí! ¡Sí! Muy bien, es un bus, ¿verdad? Nosotros también le llamamos camioneta, ¿verdad, mis amores? Que también nosotros podemos viajar a cualquier destino, ¿sí? Muy bien, bueno. Bueno, ya hablamos de los medios de transporte públicos y privados, ¿sí? Ahora en casita vamos a dibujar un medio de transporte privado. Pueden dibujar un Uber o un taxi, ¿de acuerdo? Muy bien, lo van a dibujar y luego deben de imprimir huellitas con témpera, ¿sí? ¿Sí? Dependiendo, si dibujaron un taxi, van a imprimir huellitas de color amarillo, ¿sí? Si dibujaron un auto, entonces pueden utilizar diferente color de témpera, ¿de acuerdo? Muy bien. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video